Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Biblio Filika y este es el cuarto vuelo de la vuelta al mundo con booktube. Las otras dos entradas no las alcancé de hacer en vídeo, una fue en instagram y la otra fue en la página de facebook, pero esto creo que se me anitaba vídeo porque como el título lo dice, me puse a leer el cómic de afterlife de Archie. Ya saben, yo no soy súper fan de Archie, principalmente porque el arco argumental está sustentado en el triángulo romántico Betty y Veronica Archie y a mí me aburre realmente. Después de ver la serie de Riverdale me gustó bastante y ahí es como me interesa de la existencia de este cómic y como en este caso podíamos leer algún cómic o algo del Mago de Oz creo, no recuerdo, pero bueno dice cómic está bien y te haya ganas de leer este. Aún no acaba, solo leí los 10 primeros tomos. El problema general con los cómics es que son muy muy cortos, lo cual pasaba con The Walking Dead, como que prefiero, o sea por paquetes de 10 que se junten y después leerlos porque si no te deja muy vacío por dentro. Ahora, ¿de qué trata este cómic? Es un futuro apocalíptico que empieza con Judehead, que una noche corre a la casa de Sabrina a pedirle ayuda porque su perro Hog Dog ha sido atropellado y está muy mal, entonces quiere que ella y sus tías lo ayuden. El día le dicen, sabes que no se puede, cuando llegaste ya estaba muerto y no podemos ayudarte. Pero Sabrina como que le se remuele mucho y dice, bueno sabes que yo si te ayudo, agarra un libro prohibido, ni siquiera les voy a decir cual, y reviven a Hog Dog, lo que ocasiona que Hog Dog regrese pero en una forma de zombie, infecta a Judehead y de ahí se empieza a tratar la pandemia zombie. Me gustó realmente, o sea, sigue habiendo ese triángulo amoroso y lleva una gran parte de la carga de la trama, pero... pudiéramos decir que es un tributo a Stephen King y a Lovecraft, y a Agar, y si les... Y es lo más que les puedo decir de lo siguiente de la trama, o sea el tributo está bien claro, se siente un poquito como The Walking Dead en algunos puntos, pero... pero de una manera menos cruel que The Walking Dead. Lo que se me hace pesado es que hay algunos tomos que se dedican a un solo personaje, pero no lo que hace el personaje a partir de que los hechos empiezan a ponerse turbios, sino desde muchos años antes como donde todo el contexto del personaje y es un poquito cansado. Y... no está mal, pero si el cómic es muy poquito y el cómic no lo digan a tal personaje que ni siquiera te cae bien, lo sientes como pérdida de tiempo. Este es mi problema con los cómics. Por lo general, está bastante interesante, no sé dónde vaya a acabar esto. Insisto, apenas creo que se me editó el año pasado. Lleva un año o dos años, no llevo mucho, yo hice una publicación mensual. No sé hacia dónde vaya a final de cuentas. Tiene unos series de regüentales muy interesantes. Es la primera vez que leo o que recuerdo a Cheryl y a Jason, porque, insisto, en los cómics que yo llegué a leer que no fueron muchos, no salían o no eran muy memorables. Me gustó lo que hacen con ellos porque es muy parecido a lo que yo hubiera esperado en Riverdale en la serie. Lo estoy disfrutando. Obviamente que es apocalíptico y no es precisamente mi estilo, pero está muy interesante. No tienen que ser fans de Archie para leerlo. Si les gusta un poquito la temática zombie, con un poquito que les guste, dime si le hago que sea el primer tomo, que allá te va mostrando parte, a dónde van las cosas. Te deja con ganas de más, obviamente, cada uno después de... Y no sé, puede ser que sí lo acabe. Digo, cuando ahora acaben de editar. Yo soy Bilofili y nos vemos en el siguiente video. Adiós.